saborear una papita frita en cualquier lugar es esencial pero hoy le vamos a mostrar dónde lo podemos saborear de una manera diferente acompáñenos llegamos muy bien vamos por aquí a conversar pero antes que conversar vamos a ver si tratamos de cocinar hacemos esta cosa que hacemos chucu chucu hacemos chucu chucu buenas noches porque ya está ya está porque ya está porque están los dos nombres de mis hijos ya por ya bien y sabes ahí las fritas hamburguesas papi pollo ahora también venimos con la novedad de las empatadas camarón que sí pollo camarón que sí pollo de verazo rico desde aquí 4 de la tarde hasta las 10 de la noche qué tiempo tiene ya con este emprendimiento vamos para dos años ya dos años gracias a dios bien si también entregas a domicilio fuera del barrio porque siempre nos piden aquí en el barrio y fuera del barrio también en recargo adicional sin recargo adicional dentro del barrio vamos entonces vamos a pasarnos por aquí a ver vean ustedes para que le dé una sana envidia papita digo este empanada de pollo de eso que hacen las porciones de que precio tienen hay de 50 porque son para niños de escuela 50 75 un dólar 25 como está su bolsillo 250 con pollo a tienen todos los días ya eso nos parece muy interesante que los emprendimientos tomen fuerza pues y también con esto que es rico y delicioso a yo mismo me llevo listo muchas gracias muy bien siempre está el momento más interesante porque miren ustedes papita frita con la ensalada y también la empanada con ensalada y este rico éxito oye para 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 beber que que haya gaseosa chévere entonces vamos a bueno hay muchas personas aquí el gusto de las personas muchas personas que no les gusta la mayonesa la camarógrafa si le gusta la mayonesa a muchas personas que no le gustan el tomate la salsa tomate pero nosotros estamos ubicando y esto que es a ver al chimichurri y un chimburri mucho muy churri y este es la que a la mostaza bueno vamos a ubicar la norma ambas cositas por aquí primera cosita como dice alguien por allí muy conocido aquí en el carmen y segunda cosita ok esto está ubicado en el sector del kilómetro 33 en hay perdón perdón entrada al barrio las piedritas o camiones en lucha conoce como las piedritas ya entonces vamos a saborear esta ricura que a muchos le va a apetecer a ubicarle por aquí un poquito más hay falta el ejercicio pues verdad ok miren observen aquí que digo yo hay caramba oiga pica no pica no tiene pico el pico se queda una mata el valor de la empanada 50 centavos pollo y queso y 75 la de camarón aquí también usted vea esto se llama el condúmenos cuando médica rico el condúmenos vamos a tener un poquito de ají no se vayan todavía por favor esperen tantito y yo sé que aquí en adelante ustedes van a visitar este lugar que se llama la papita de ellas como el ají no pica y para complementar a esta rica ensalada y sensacional entonces visita el nombre telefónico 09 80 64 10 80 en las papitas de yaza desde el cemento revienta las ventas